buenas tardes buenas noches gente como les va bienvenidos a mi canal de vuelta que nuestro por aquí hoy a quien vamos a estar reaccionando día martes si día martes en el día de ella de su majestad mon laferte a que vamos a estar reaccionando a uno de los temas más preferidos míos de ella ya que hay pocas recomendaciones hacia su persona yo elijo los temas a reaccionar cuál me gusta nada más que éste la primera vez que lo hice lo hice en versión acústica que es el tema soy y éste es una versión de estudio si no me equivoco con un vídeo visual no sé exactamente de qué se trata pero bueno vamos a verlo ahora lo único que quería aclarar es que lo que estén viendo este vídeo amantes y fan de mon laferte por favor déjenmelo link si quiere que reaccione a algo inusual o que no sea común de los temas que ya reaccione de ella porque prácticamente se me acabaron los vídeos ya que los vídeos más populares tiene muchas versiones pero sobre el mismo tema del cual ya hice dos veces así que en versión acústica en versión estudio en versión en vivo en versión tanto y creo que se o no se me acaban se me acaban las ideas no se me acaba el material así que por favor en los comentarios una mosquita dando vuelta de que me los comentarios a ver qué podemos inventar con mon laferte para que siga circulando en el canal porque se me acaba el material de pobrecita amo mon laferte pero se acaba el momento el material el momento se acaba así que no puedo hacer 10 reacciones sobre el mismo tema así que por favor dejen los comentarios así que si les gusta el vídeo por favor no me gusta uno me gusta un comentario una suscripción por favor que ayuda un montón a que ser esta pequeña comunidad y tenemos que llegar el objetivo queda lejos no muy lejos que serían los 10 mil suscriptores para poder comenzar con que se unan los partner al canal y poder monetizar de alguna manera porque el trabajo que hago todas las reacciones que hago están prácticamente desmonetizadas y es lo que ayudaría es que sumemos suscriptores para llegar a los 10 mil y se puedan unir como socios al canal así que let's go al tema soy visual dice a ver subimos que hacemos a ver qué dice el tema es god a mí me re gusta el texto de este tema uno de mis mis favoritos volumen soy todo lo que tú soñaste soy mejor mujer mejor amante soy como una joya un diamante especie de extinción yo soy la que te mima por las noches soy la que te prestas a su coche soy tu amiga fiel soy un derroche soy solo excitación pero esa mujer se ha metido se ha metido entre tus pies quisiera saber si ella te será tan fiel se te ha llamado se te ha pensado se te ha tocado como lo hago se te ha dormido en su ombligo se te ha sentido bien con esa mujer con esa mujer con esa mujer yo sería la madre de tus hijos yo te daba todo mi cariño yo soy tu mejor opción conmigo tenías lo mejor conmigo pero esa mujer se ha metido entre tus pies se te ha metido quisiera saber si ella te será tan fiel si te ha llamado si te ha pensado Si te ha tocado como lo hago Si te has dormido en su olvido Si te has sentido bien como esa mujer Está mudo, nice Pero cuando le hagas el amor Sé que en tu cabeza estoy yo Siempre buscas calidad Porque de abajo fui nada No te ha llamado, no te has besado Ni te ha tocado como lo hago No te has dormido en su olvido Ni te has sentido bien No te has llamado, no te has besado Ni te ha tocado como lo hago No te has dormido en su olvido Ni te has sentido bien como esa mujer No, otra vez no No sé por qué saltó eso Ok Puse mute porque desafino mucho Y en este caso no estoy habilitado para cantar Me olvidé el mute Así que bueno gente Nice Esa es Mola Ferte Bueno yo esta es la primera vez que hice esta versión La hice en modo acústico con su guitarra Así que esta parte de versión de rock Me gusta mucho la versión de rock de Mola Ferte Su parte rock es God Muy buena Y creo que tal vez me faltará un video que quiero hacer Lo voy a hacer en estos días Y lo voy a estar haciendo Pero uso uno de los temas que voy a buscar otra versión Que es Orgamos para dos Que es uno de los videos que también amo de Mola Ferte Así que Es ella No, no, no Es la puta ama No, no, no No hay manera No, no Sus letras son muy buenas Sus voces muy buenas Yo ya me cansé de decirlo Ten en la lista de reproducción de él A nombre de ella De su majestad Es God Y Pero Una forma de decir Como le dije Por favor Tirmes ideas Porque Versiones inéditas Recitales inéditos Porque ya estuve escarbando demasiado Y me fui muy atrás Cuando ella arrancó en las plazas Subversiones nuevas Tipo No puedo hacer 10 veces La misma versión del tema Así que No voy a robar tanto Así que gente Espero que les haya gustado Esta versión de Soy Que amo este tema Y me faltaría De los últimos que hice fue Tu falta de querer Cuando ella arrancó Tormento Cuando ella arrancó Si no me equivoco Ahora Soy Y el último que me queda Que serían los tres El top 4 O me falta uno más El top 5 De los que más me gusta De Mon Laferte Me falta Mis perros Ladrando Argamo para dos Así que Ese será mi próximo video Así que por favor Déjenme sus comentarios Ayuda a Mantener a Mon Laferte Viva Nice Gente Es muy buena Así que Espero que les haya gustado Si les gustó Por favor Un me gusta Un no me gusta Un comentario Una suscripción Por favor Que ayuda un montón Y necesitamos llegar A los 10.000 suscriptores Para ayudar Y apoyar este canal Besos y abrazos gente Hasta la próxima reacción Vau Chau 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 Chau